Tic toc, tic, tic toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicoridicoridoc, Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las dos marcó, la rata huyó Hicoridicoridoc, Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las tres marcó, la rata escapó Hicoridicoridoc Tic toc, tic, tic toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las cuatro marcó, la rata corrió Hicoridicoridoc, Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las cinco marcó, la rata gritó Hicoridicoridoc, Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las seis marcó, la rata chilló Hicoridicoridoc Tic toc, tic, tic toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hicoridicoridoc, Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las dos se marcó, la rata partió Hicoridicoridoc, Hicoridicoridoc Te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Hicoridicoridoc Tic toc, tic, tic toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicoridicoridoc Eran diez en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Nueve, nueve Eran nueve en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Ocho, ocho Eran ocho en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Siete, siete Eran siete en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Seis, seis Eran seis en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Cinco, cinco Eran cinco en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Cuatro, cuatro Eran cuatro en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Tres, tres Eran tres en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Dos, dos Eran dos en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Uno, uno Era uno en la cama El pequeño dijo en pijama Buenas noches Tres gatitos Perdieron sus guantes Y empezaron a llorar Oh mamita Los lindos guantes No vamos a encontrar Perdieron los guantes Es todo un desastre Y no comerán pastel Miau, 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 miau Miau, miau, miau No comeremos pastel Tres gatitos Hallaron sus guantes Y empezaron a gritar Oh mamita Los lindos guantes Pudimos encontrar Hallaron los guantes Adiós al desastre Podrán comer pastel Miau, 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 miau Miau, miau, miau Podremos comer pastel Tres gatitos Tres gatitos Usando los guantes Comieron el pastel Oh mamita Los lindos guantes Tuvimos que manchar Mancharon los guantes Es todo un desastre Los van a tener que lavar Miau, 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 miau Miau, miau, miau Los tendremos que lavar Tres gatitos Lavaron sus guantes Y los pusieron a secar Oh mamita Los lindos guantes Acabamos de lavar Lavaron los guantes Que buenos gatitos Por aquí Huele a ratón Miau, 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 miau Parece que huele a ratón María tenía un corderito Corderito, corderito La lana de ese corderito Era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir Fuera a ir Fuera a ir A donde María fuera a ir El corderito iba también La hacía al colegio un día Al colegio un día Al colegio un día La hacía al colegio un día Y eso no se podía Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar El corderito en el colegio Y el maestro lo sacó Lo sacó Lo sacó Y el maestro lo sacó Pero cerca se quedó Esperando con paciencia Con paciencia Con paciencia Esperando con paciencia Que María saliera de allí Porque el corderito La quiere tanto La quiere tanto La quiere tanto Porque el corderito La quiere tanto Los niños quieren preguntar Porque María lo quiere Al también Al también A él también Porque María lo quiere Al también El maestro hijo a contestar Cinco monitos Brincando en la cama Uno cayó Y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le respondió No más monitos Brincando en la cama Cuatro monitos Brincando en la cama Uno cayó Y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le respondió No más monitos Brincando en la cama Tres monitos Brincando en la cama Uno cayó Y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le respondió No más monitos Brincando en la cama Dos monitos Brincando en la cama Uno cayó Y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le respondió No más monitos Brincando en la cama Un monito Brincando en la cama Uno se cayó Y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le respondió Suban los monitos De nuevo a la cama Caminando por la calle Por la calle Por la calle Un buen amigo encontré Hola, hola, hola Riga, riga, jig, jig Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Riga, riga, jig, jig Y nos vamos Hola, hola, hola Riga, riga, jig, jig Y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, yik, yik, y nos vamos Hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrase a papá Abrase a papá, abrase a papá Bese a mamá y abrase a papá Hola, hola, hola Riga, riga, yik, yik, y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, yik, yik, y nos vamos Hola, hola, hola Aquí están los números Del uno al cien Aquí están los números Del uno al cien Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Veinticuatro, veinticinco Veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve Treinta, treinta, treinta Treinta, treinta, treinta y uno, treinta y dos Treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco Cuarenta y cinco Cuarenta y seis, cuarenta y siete Cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve Cincuenta, 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 cincuenta Cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres Cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco Cincuenta y seis, cincuenta y siete Cincuenta y ocho, cincuenta y nueve Sesenta Sesenta, sesenta Sesenta, sesenta Sesenta y dos, sesenta y tres, sesenta y cuatro, sesenta y cinco Sesenta y seis, sesenta y siete, sesenta y ocho, sesenta y nueve, setenta Setenta, setenta Setenta, setenta Setenta y uno, setenta y dos, setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco Setenta y seis, setenta y siete, setenta y ocho, setenta y nueve, ochenta 80, 80, 80, 81, 82, 83, 84, 85 86, 87, 88, 89, 90 90, 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95 96, 97, 98, 99, 100 100, 100, 100, 100 Aquí están los números del uno al cien 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 Aquí están los números del uno al cien